Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es el Señor. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es el Señor. Si tienes tus problemas, en el fondo de tu alma, si tienes mil preguntas, sin poder contestar. Acepta Jesucristo, Él te ayudará, entonces tu pregunta, Él contestará. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es el Señor. Pero es que como la gente está lloviendo, la gente está esparcida. Para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es el Señor. Si tienes tus problemas, en el fondo de tu alma, si quieres mil preguntas, sin poder contestar. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es la respuesta para el mundo hoy, Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como él no hay otro, Cristo es el Señor. Cristo es la respuesta.